Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Fidel está preso porque colocó la alcaldía del municipio Morán al servicio de la gente El alcalde como militante revolucionario, como militante de la lucha por el bien común Y como alcalde, que es el papel de los alcaldes, colocarse en función de resolver los problemas de la gente De la lucha por el bien común, bueno en ese sentido pues cumplió con una orden No solamente de militante revolucionario, sino una orden legal también De la ley de los consejos comunales, del marco legal, de la constitución nacional Y además del punto de vista político con el legado del comandante Chávez Quien pues puso a la orden el poder constituido en función del poder constituyente Eso está cumpliendo Fidel cuando se coloca, cuando colabora, cuando se presta Para acompañar, para ser cómplice de la resolución de los problemas de la gente Está obedeciendo el artículo número 5 de la constitución Que reza que la soberanía recién transferiblemente en el pueblo Y sobre esa soberanía descansan las instituciones Y sobre la decisión de las comunidades, sobre la decisión de luchar por resolver su problema Pues las instituciones deben prestarse en ese sentido Porque esas decisiones son vinculantes al poder constituido Porque nuestros muertos mandan a que las palabras que no vivan no anden Y porque nuestros muertos prefieren morir antes que rendirse Fidel se encuentra bien, de salud bien, no podemos decir que ha sido tratado mal Está bien de salud y una cosa que a nosotros nos llena mucho Que es que está bien desde la perspectiva política, moral y ética El compañero está claro, está atento de la batalla política que estamos dando por su liberación Está, pudiéramos decir, dando órdenes desde la prisión Porque entiende cuál es la situación del municipio Morán, del estado Lara Y la situación interna del chavismo Él nos ha dicho, ha mandado un saludo a la gente que está presente Que ha estado presente en las manifestaciones Y además manda decir que si esa prisión que él está viviendo ahorita Sirve para destapar la olla, para abrir el debate Para abrir la discusión sobre la política revolucionaria Pues que bienvenido sea, ¿no? Que bienvenido sea la posibilidad de que se debata, que se discuta En el estado Lara de política Y que los revolucionarios y revolucionarias puedan debatir y discutir Que no sea tapada la discusión Que no sea sustituida la discusión con la mano de hierro Que no sea sustituida la discusión y el debate Que no sea superada la política por la cárcel Entonces en ese sentido, pues Fidel ha mandado ese saludo Y eso dice mucho de la calidad, de la compostura moral y ética Del compañero Fidel Palma A pesar de estar bajo prisión En primer lugar, llamamos al pueblo a la unidad La unidad por encima de todas las cosas La unidad del pueblo y de los revolucionarios Esa unidad se expresa precisamente en actos como este En solidaridad con todos los revolucionarios Que en estos momentos, de alguna u otra manera Están siendo perseguidos Sabemos que hay sectores de derecha que están vinculados Hay sectores recalcitrantes Pero es que también tenemos algunos sectores Que están dentro de la, entre comillas De la revolución que están disfrazados Y que son los que están persiguiendo a los revolucionarios Llamamos al pueblo a unir esfuerzo A la unidad, a la movilización Pero a la unidad con el respeto, evidentemente Y con, tomando la bandera del comandante presidente El camarada Hugo Chávez Simple y llanamente llamamos al pueblo Al pueblo del Topullo, al pueblo de Venezuela A cerrar filas en la solidaridad Por lo que viene aconteciendo con los sectores revolucionarios Y con los sectores revolucionarios en Venezuela Y con los sectores revolucionarios en Venezuela Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Llevará Encontramos acá Haciendo acto, no solamente de presencia Sino un acto de solidaridad y de justicia Este acto, este, donde hemos sido convocados Cantoras, cantores Pueblos, ¿verdad? Que conoce de la gestión pública De Fiel Palma Y que conoce de su trayectoria Conoce de su apego, pues, al poder popular Y sentimos que se ha cometido un acto de justicia Y que sabemos que dentro de la construcción De una revolución verdadera Que es la cual nosotros creemos Esas cosas pueden ocurrir Y esos son los costos, ¿verdad? Que tal vez nosotros tenemos que vivir Los verdaderos y verdaderas revolucionarias Y revolucionarios Bueno, en eso estamos En esa construcción Nosotros estamos aquí En solidaridad con Fiel Palma Y en solidaridad con los compañeros Que son éticos En este trabajo que se llama En este oficio Que se llama Hacer la Revolución Cosa que muchas personas no han entendido todavía En eso andamos Y en eso seguiremos andando Gracias La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo